Ya, ya, ya Que ve lo que marico es para los amigos en el juego Esto como a cara, maldito aburrido el globo Pero yo le mato, está la talla, me lo llevo Es como una gallina, le linda, se llame este huevo Mira yo no soy una gallina, mira yo me llevo Tú eres el que solamente habla boca por tu huevo Con mi rayo me llevo, más nadie yo le llevo También dice que se equivocaste conmigo porque no tengo relo Ah, pues yo no sé, no me llamo nula Pero yo me llevo, por tanto está a castela Con mi guarito, se contesta en castela Es la gallina y el gallo, así que te meto en esta escuela No en la escuela, mamá huevo, si tú eres marico Si tú eres el que te copias de los reggaetones de Puerto Rico ¿Cómo te explico? Que no hay ni una montaña, no llega un pico Y en esta vaina no me llega ni siquiera que rega a Cristo Ah, yo me llevo a ser, aquí estamos en Valencia Todo el mato y puedo cantar esta sentencia Está claro, estoy en Valencia, sus zapatos se volvieron ¿Dónde? Ayer por la iglesia Estos zapatos valen más que tu vida Yo no sé si con tus rimas tú siempre te inspiras En muchas vainas te vi bailando en una canción como Shakira Yo te dije en Aguona, tengo un rapero pero que siempre está en ruina Pero yo no sé, te mando para mi sus títulos Mira a tu marico, te voy a firmarme en creepy Que yo te mando, te voy a causar mis delitos Es un mandalón que necesito el vitilito Los mandalones vas a seguir de mi ropa Como se nota que eres un rapero pero eso de fama loca Tu cerebro está aquí y se explota Te vi montando la torta Y yo te dije en Aguona, estoy en la copia pero del fondo Pero yo no sé, todo el mato todo está libre Y te quiero, tengo un estilo libre Pero está claro, eso no es ciber Si soy la gente repiente pero es eso Justin Bieber No hay Justin Bieber, en Aguona El chiste es tan ridícula Como se nota que ves puro video en casi puras películas Era un cavernícola Pero su fiente yo me levo Como se nota que eres un rapero de esos que también te de mi huevo Pero yo no sé, malico Si quieres me das una mamada Y te quiero, panas Te vives a la estocada Pero es un mamá Yo te calo de patada Tú en la casa de tu limpio de texto ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!